Y aquí está el famosísimo Inmigrante del buen Marcos Chávez, aquí en la Patrona Racing Team, contra el Inmigrante, el Inmigrante de aquí de Chihuahua, muy buena carrera contra la Patrona Racing Team, voy Inmigrante, voy Inmigrante, ya se apagó aquí la padrinola, ya prendió, listo el buen Marcos Chávez, listo, listo, vámonos. Buena salida, muy buena salida del buen Marcos Chávez, listo, Inmigrante, muy, muy adelante, y al final de los 400 metros, regaladores, el Inmigrante.